Música Hola chicos ¿Qué tal dos grandes buenas tardes? Muy bien, ¿qué tal? Bien, muy bien ¿Todo tranquilo? ¿Vosotros bien? Genaro es una persona ambiciosa que sabe perfectamente las palancas y los hilos que tenía que mover para dar pie a esa ambición, para que esa ambición fuera real Música Es una persona fría, calculadora, pero sobre todo es un gran comunicador y un gran vendedor Lo que más hace es que se me ha cortado el wifi Necesito, necesito, necesito la ayuda de wifi ¡Ah! ¡Por fin wifi man ha llegado! ¡Me va a dar wifi para poder! ¡Vamos a ver! Ese es el problema cuando los gobiernos deciden seleccionar a los campeones nacionales El tener que decidir a veces a un campeón nacional pues acaba resultando que has elegido a uno que te salió rana Yo estoy convencido que él hasta el último momento, que no le quedó otro remedio que confesar está convencido de que iba a ser capaz de seguir manteniendo en pie esa mentira Desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de un estudiante de la facultad que yo conociera pues realmente no tengo ninguna noticia de él Este soy yo, este es el presidente del gobierno Que si estaría usted dispuesto a comprometerse ante nosotros, nosotros, los gobiernos de la Universidad Autónoma y ante todos los universitarios de toda España a llegar a dimitir si en realidad se demuestra que ha habido una corrupción en la financiación Yo estoy dispuesto a asumir toda la responsabilidad que me contenga Toda la que me contenga Resulta que esa persona que en ese momento tiene ese planteamiento hoy se encuentra en el ojo del huracán de comportamientos de ese tipo Y es el vulgar que cuando pasaba viendo la moto de mi padre muchas veces cuando estaba en la calle, porque él tuvo un accidente Iba él, la mujer y los dos hijos, más el coche que vino de frente también que también murieron del otro coche también Él se quedó una vista hasta la cicatriz que tiene, también salió muy mal, muy mal Luego después, claro, se tuvo que recuperar y todo eso Y luego después sí vino aquí Es complicado lo de caminar para atrás Una, dos, tres ¡We'll see!